La sociedad dominicana sigue aún pendiente de lo que está ocurriendo en torno a la disposición de la jueza Kenya Romero, que ayer dictaminó prisión preventiva contra el ex ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, y el licenciado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y que a lo demás, encartado en el expediente de la operación Calamar, lo envió con prisión domiciliaria y alguno con pago de una fianza o una multa. ¿Por qué le digo que siguen pendientes? Porque, por ejemplo, algunos de los encartados que tenían buenos abogados, anoche mismo pudieron resolver y durmieron en su casa. Sin embargo, el caso de Gonzalo Castillo todavía está en la carcelita, porque los abogados se durmieron y había que buscar una fianza de 20 millones de pesos y todavía al mediodía no la habían podido depositar. No así sucedió con el caso de los dos que fueron enviados a la cárcel en forma preventiva a Najayo, que sí anoche mismo fueron llevados a la cárcel. La gente ha estado pendiente de eso porque se han hecho muchas especulaciones, congesturas, comentarios y hasta chistes de lo que ha pasado. Y también los partidos políticos, sobre todo el partido PRM, el partido oficial, se ha auto-victimizado. ¿El PRM? Sí. ¿Por qué? El PLD. El PLD. Se ha victimizado diciendo que se trata de una clara y evidente persecución política, etcétera, etcétera. Lo que dicen los partidos siempre. Y la gente lo ha seguido con mucha atención. Mire, don Freddy, yo quiero ser fiel a lo que pienso con respecto a esto, porque evidentemente que un caso como este, uno mira con pinza cada movimiento que se hace. Uno tiene que reiterar que uno tiene el deseo, todos los dominicanos, incluyendo a los miembros del PLD que no están involucrados en eso, quieren que todo el que haya metido la mano y se haya robado el dinero, caiga preso. Le quiten todo lo que tiene y boten la llave en el océano Atlántico, en el Pacífico, que es el más profundo, en la parte más profunda del océano Pacífico, donde hay lugares que todavía la tecnología no permite que se llegue al fondo, de tanta presión que hay. Pero yo tengo que decir que yo no estoy conforme con lo que he visto y yo me explico por qué. El tal Mimilo, originalmente había 22 involucrados. Esos 22 involucrados eran el señor Mimilo y un tal Mecina. El señor Mimilo y el señor Mecina tienen un insoluble vínculo político, económico y familiar con la cúpula del PRM. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a creer que en medio de una campaña, esos dos leones que estaban envueltos, porque ellos mismos los reconocieron, que ellos que son parte de esa red de mafia erosionando el Estado Dominicano, solo iban a conseguir dinero para el PLD cuando ellos sienten por el PRM. Entonces, ¿qué pasa? Primero, los sacan a ellos del expediente, no le han topado ni con el pétero de una rosa. Y segundo, no se menciona a ningún involucrado del PRM. Claro que hay algo porque 14 han dicho, cooperaron, han devuelto dinero y en consecuencia hay una mafia. ¿Qué pasa? ¿A quiénes han involucrado? Bueno, al diputado Goyito, ¿qué le dicen? Es Don Freddy. El diputado Gory. Gory Moya. Bueno, ¿qué es Gory Moya? Bueno, un diputado de Capotillo. Y al señor de los terrenos. De los terrenos, no, de la titulación. De titulación. Ayudó un mulato. Bien. El que metió la mano, que lo involucren. Pero la sangre azul del PRM no se ha topado. No se ha involucrado. A Macarrulla le dieron y a su hijo le han dado un trato exquisito. A todos los peleadistas que están presos. Están involucrando a dos chivos expiatorios. Pero la sangre azul del PRM no se ha mencionado. Y yo no voy a creer que es cierto que no hay ninguno del PRM involucrado. Cuando los que estaban moviendo el dinero, los que cabildeaban el dinero, eran dos del PRM. Pero por otro lado, señores de Ángel Lockhart, eso es patético. O sea, Ángel Lockhart duró cinco meses. Diciendo, no, no, yo solamente le di dinero al presidente Luis Albinader y al PRM. Yo enfrenté a Gonzalo y al PLD. Bueno, lo repitió. Ya lo había dicho eso varias veces. Esa no fue la primera vez que lo dijo ahí. Sí, cuando lo encarcelaron minutos antes, cuando dio la declaración, al frente de la Procuraduría, cuando lo entrevistaron los colegas que estaban ahí. Ya él había dicho eso como seis veces. Entonces, lo meten preso, lo presionan a la Procuraduría, y él cambia de manera absurda, inverosímil. Y estoy tratando de buscar un calificativo, pero no lo encuentro, de lo bárbaro que es esto. Entonces, él cambia radicalmente y dice, no, yo no le he dado un chele al PRM ni a Luis Albinader, yo al que le dijo el PLD. Y a Gonzalo, de manera indirecta, con el cuento que quiera. Pero, de repente, cambió, cambió radicalmente. Eso es algo ridículo, que nadie lo va a creer. Entonces, no cabe la menor duda de que ahí hay una manipulación. Me apena al PLD que se lo lleve el carajo, porque de seguro que los PLDistas sí realmente saben cuáles son las personas, aparte de mi Milo y Mecina, que están involucrados y que recibieron dinero del PRM. Pero, como ellos prefieren callar a decir la verdad, bueno, ¿por qué se jodan? Pero no cabe duda de que ahí no se está administrando justicia transparente. Ese cuento, que se lo digan a otros. Así es. Mire, Mundo, he estado cruzando la ciudad a los fines de contactar cómo va el pulso de la Semana Santa. Y he visto una disminución considerable del tránsito vehicular. Mucha gente que ya ha dejado la ciudad. Y también la salida de los tres puntos cardenales norte, en el kilómetro 9, este, en el Puente Duarte, y sur, aquí en Pintura, en la 27, con Isabel Aguiar. Usted ve el movimiento de gente buscando transporte y la aglomeración de autos, de vehículos, en esos puntos que he mencionado, justamente saliendo de la ciudad. Lo que evidencia es que se va a cumplir lo que el Ministerio de Administración Pública ha dicho de que los empleados públicos a partir de hoy a las 4 de la tarde quedan libres hasta el lunes. Eso se está cumpliendo con antelación, porque es un gran flujo lo que se está viendo en la salida de la ciudad y eso marca el día informativo. Donde quiera que me moví, vi los vehículos rotulados con los nombres de los periódicos, las radios o la televisión. Sí, mire, usted puede ir ya desde hoy a todas las paradas y se va a ver el flujo de personas llegando, el éxodo masivo hacia la provincia. Bueno, como pasa todos los años, si usted le pregunta a cualquier guaguero o cualquier cobrador, le va a decir que este año casi no hay gente. Y si le pregunta a un vendedor, le va a decir no, no, este año no se está vendiendo nada. Yo tengo 20 años viendo el mismo comportamiento y yo no sé cómo que nos han quebrado, ¿verdad? Si cada año se vende menos. La verdad es que el dominicano utiliza la Semana Santa para disfrutar, para reencontrarse con su familia, especialmente en lo que son de campo. E incluso en lo que son de la capital, se van para la playa, para el campo, para un rizol, para un río, a pasar la Semana Santa en familia. Uno lo que tiene es que pedir, pues que haya prudencia, que entiendan que el alcohol no pega con el conducir, que es nada más de accidente, y que todos los excesos son malos. Así es. Mire, Mundo, el Día Informativo marca una información que se produjo anoche. Un gran incendio en una tienda de venta de nevera, equipos eléctricos y repuestos para ese tipo de electrodomésticos. En una gran tienda de tres pisos, se incendió total, totalmente. Incluso, todavía a la media mañana de hoy, el depósito de los repuestos que estaba en un sótano, no se había podido apagar. Ese gran incendio, que yo me imagino que ha producido pérdidas millonarias todavía, los bomberos no han podido cuantificar los daños ni dar el reporte de qué originó el incendio. De toda manera, se considera una gran pérdida. No hubo pérdida humana, pero sí fue tan grande el incendio que la avenida 27 de febrero en las dos direcciones fue bloqueada anoche totalmente. Y todavía esta mañana tenía una parte bloqueada, solamente tenía desbloqueada la dirección oeste-este. Fue aperturada ya en la madrugadita, eso de las cinco de la mañana. Pero la concentración de camiones de bomberos que hubo allí no fue suficiente para evitar el colapso total de esa tienda de tres pisos, que colapsó el edificio entero. Don Freddy, lo primero que hay que decir es que, caramba, están de moda los incendios aquí. Sí, comenzando por lo de la montaña. Exactamente. Pero, Don Freddy, mire, cuando se incendia un negocio de esa índole, de nevera y cosas, es que eso tiene unos químicos que después que se incendió uno, se fuñó todo. Ya, por más que haga esfuerzo que hagan los bomberos, quizás el esfuerzo es para evitar que se propague hacia otros lugares, hacia las oficinas o los comercios o las casas que están circundantes, que están alrededor del negocio. Pero después que eso prendió, ya eso no lo apaga nadie, se apaga él solo. Entonces, bueno, hasta que no se prendan todas esas neveras, los químicos que contienen y todos esos electrodomésticos con los químicos que contienen, no hay forma de apagar eso. Pero fíjense cómo colapsó, a pesar del esfuerzo que hizo la autoridad. Eso nada más es contener para que no se propague. Ese es un verdadero problema, Don Freddy. Mira qué pena. En situaciones tan difíciles que están pasando los negocios. Muy difícil, muy difícil. Como consecuencia de momentos económicos difíciles. Bueno, hoy mismo salió en el Banco Mundial. Puedo hasta buscarlo por aquí, Don Freddy. Hoy mismo salió un informe del Banco Mundial que dice que la economía de América Latina... Déjenme buscarlo para leer esta información que es importante. Bueno, pues mire, dice... ¿Qué dice? Miren lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial estima que el Producto Interno Bruto de América Latina crecerá 1.4% en 2023. y 2.4% en 2024. Dice, demasiado poco para lograr progresos significativos en la reducción de la pobreza. Dice el representante del Banco en América Latina, Carlos Felipe Jaramillo, que la región en gran medida se ha recuperado de la crisis de la pandemia, pero lamentablemente ha vuelto a los bajos niveles de crecimiento de la década anterior. Pronostica que la República Dominicana va a crecer este año 4.4%. Había pronosticado que la economía dominicana podría crecer un 4.8%. Entonces, es decir, que hizo una revisión hacia la baja de América Latina, la región completa, y prácticamente de todas las economías de manera muy particular, don Freddy. Dice, pronostica que Argentina va a crecer 0%. Y que economías como Chile, oiga, Chile, va a crecer negativo 0.7% y Haití, en Haití es normal, va a crecer negativo un 1.1%. Pero lo que preocupa es lo de Chile. Porque Chile ha sido por mucho tiempo la economía, si se quiere, desde el punto de vista de modernidad y de crecimiento y de modelo, el paradigma de América Latina. Y ahora con el cambio de este hombre, el comunista ha armado un lío ahí. Sí. Ha armado un lío. Y entonces hay mucha incertidumbre. Parece que de parte de los agentes económicos, claro, ha estado impactado por los temas internacionales. pero aún así, Chile, históricamente, solo hay que ver su comportamiento, ha sido los países de América Latina que había rebasado con mayor éxito todas las crisis internacionales. y ahora de repente, luego que viene este cambio con este señor que tiene unas ideas locas ahí, mire cómo está luciendo, creciendo negativo. Algo increíble. También se habla del tema de la inflación. El año pasado, don Freddy, increíble. El año pasado, la inflación de 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 ¿cómo es ya? Bueno, lo acabo de mencionar, Argentina, fue de superior a un 100% la inflación de Argentina. Es decir, hay unos cuantos países que definitivamente esos cambios, esos cambios de visión, no tener un un sentido claro de hacia dónde que vamos, crear una incertidumbre que definitivamente mantiene alocado el crecimiento. En materia de estabilidad macroeconómica, con bajo crecimiento, con alta inflación, con bueno, una barbaridad. Brevemente, antes de irnos a la pausa, decirle que hay un movimiento diplomático de geopolítica interesante en el día de hoy que se manifiesta con la sorpresiva visita del presidente Emmanuel Macron de Francia al presidente Xi Jinping de China, que no estaba programado y que se supone va en la dirección a pedirle a nombre de Occidente que evite el contacto de intercambio de armas con Rusia. Y el otro movimiento de geopolítica internacional es que la presidenta Tsai Wen de Taiwán que regresa a su país de una gira por Guatemala y Belice, hoy de retorno a su país ha hecho una escala en California, en Los Ángeles, para una escala técnica de un vuelo muy largo y ha aprovechado para hacer una reunión formal con el presidente de la Cámara de Representantes David McCarthy junto a otros legisladores, lo que ha motivado que China haya hecho una nota diplomática a Estados Unidos recordándole que Taiwán mediante el principio de una sola China es territorio continental de la China grande. Es decir que ese contacto que ha hecho la presidenta de Taiwán con los congresistas norteamericanos pensa un poco más las relaciones entre ambos países. Y aprovechando esa nota diplomática decirle que la vicepresidenta dominicana Raquel Peña está desde ayer en Corea del Sur en visita oficial luego de haber agotado una agenda de dos días en Japón. Ahí vemos la vicepresidenta una mujer que siempre anda con buen porte bien vestida y bien puesta. Nos sentimos plenamente representado con la vicepresidenta Raquel Peña. Sí, sí, no cabe la menor duda. Originalmente era el presidente Luis Sabinader que iba a ir. Luego no sabemos exactamente qué pasó. Pero envió a la vicepresidenta Raquel Peña que también está acompañada de un grupo selecto del equipo de gobierno acompañándolo. Es importante estrechar relaciones con Japón porque como habíamos dicho anteriormente no es la tercera economía don Freddy. Sí. Es la cuarta economía porque la tercera es la India. en estos días estuve leyendo y me enteré de que no. Primero China luego Estados Unidos luego la India y luego Japón. Pero eso es en tamaño de la economía del PIB porque evidentemente que en materia de bienestar de índice de desarrollo humano claramente que Japón tiene una economía mucho más moderna más sofisticada y tiene un índice de desarrollo humano superior a China y a la India pero el tamaño del PIB de la China y de India quizás por el tamaño de una economía tan grande la cantidad de habitantes exactamente pues las hace que sean en tamaño y también territorio todo eso influye pero no cabe la menor duda de que estar estrechando lazos con un país como Japón que pueda aportar tanto para la República Dominicana es muy importante con el permiso suyo nos detenemos para ver unos comerciales que así sea